... Gravemente herido quedó un joven universitario al ser atropellado por una camioneta en la prolongación Fátima a la altura del sector La Encalada. El herido fue identificado como Kevin Juárez, quien viajaba junto a su compañera de estudios en esta moto lineal. Ambos fueron embestidos por esta camioneta de placa ACW-504. Según testigos, en un principio el chofer intentó darse a la fuga, siendo perseguido por taxistas quienes circulaban por la zona. Tú fuiste a traerlo hasta la esquina, ¿no? Sí, yo he ido con otro taxista, con otro taxista que está, el señor de acá también, ese taxista que está ahí. O sea, tú puedes corroborar que el señor se quiso dar a la fuga. No se quiso, se dio a la fuga. Se dio a la fuga. A su turno el conductor negó este hecho y respondió, que se responsabilizó a los estudiantes del accidente. Ellos han venido por el centro. Ya. Supongo que se han venido distraídos. Ya. Pero la chica deduce que tú venías a excesiva velocidad. No, normal. Venía a 40, o sea, no se puede correr más. Ahora, ¿por qué no al toque paraste y los auxiliaste? Te han ido a tener que parar ahí a la esquina real. No, a la esquina para dar la vuelta. No, pero en la esquina del semáforo. ¿Cómo has podido dar vuelta en la primera esquina? No, nada. Personas que transitaban por el lugar auxiliaron al joven quien quedó inconsciente en la pista. Su acompañante afortunadamente salió ilesa. El universitario fue trasladado a una clínica local y su situación es estable.